Nunca nos dejamos de hablar, siempre estamos preocupados el uno por el otro, y pues sí me cayó fuertísima la noticia. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Fallece Jaime Garza. Primeras palabras de su ex esposa Rosita Pelayo. El actor Jaime Garza falleció este viernes en su casa en la Ciudad de México. Su ex esposa Rosita Pelayo informó que el también tío de Mariana Garza vivía con su padre y su hermana y que tenía tiempo con diversos padecimientos. Sí, estoy muy triste por mi Jaimito la verdad, porque pues sí nos separamos pero siempre queriéndonos, nunca nos dejamos de hablar, siempre estamos preocupados el uno por el otro, y pues sí me cayó fuertísima la noticia. En una entrevista con Sal El Sol, la ex esposa del actor recordó que él estaba enfermo de diabetes, y que en el 2014 le amputaron la pierna debido a complicaciones con la enfermedad. Pero él ya estaba enfermito, él no estaba ya muy bien, pero pues así es la vida, tenemos que ir. Pues ya ves que le cortaron su pierna, ¿no? Por la diabetes. Asimismo confesó que el actor tuvo dos operaciones en su pierna y terminó muy sentido. Le hicieron otra operación en la pierna, en la tiga que le quedaba, y que no sé bien a bien cómo fue la operación, pero él me decía me rasparon, no sé qué, las venas y no sé qué tanto le hicieron. Pero te cuentas que es una operación así de esas fuertísimas como de caballo, ¿no? Y me contó, él dice, no, me duele horrible, no sabes qué horrible me duele la pierna. La también actriz reveló que su ex esposo afortunadamente no sufrió las de Caín y se fue tranquilo. Se fue en su casa, sí, sí en su casa. Afortunadamente murió en su casa sin que esté cableado y con cosas que está en un hospital. Yo creo que es mejor así. De igual manera destacó las virtudes que destacaban en el actor. ¿Quién fue Jaime Garza? Jaime Garza nació el 28 de enero en Monterrey, Nuevo León. Destacó en el teatro y la televisión mexicana. El actor fue hijo de la poetisa Carmen Alardín y del periodista Ramiro Garza. Es hermano de la actriz Ana Silvia Garza y tío de la actriz y cantante Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche. Garza Alardín estudió actuación en la UNAM y su incursión en la televisión fue en el programa Plaza Sésamo. Se casó en tres ocasiones aunque no tuvo hijos. Su primera esposa fue Alma Delfina, a quien conoció durante la grabación de una telenovela. Después se casó con Rosita Pelayo y en terceras nupcias con Natalia Toledo.